¡Vamos! 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 Luchando entre bateras, odiantes reales y nunca enfocando a los sueños. Entre objetos en algo, manos abiertas para masaje, soledades, tristezas. Compartimos en arena de mi nación. Cuando aquí no está, cuando ya no voy a esperar. No voy a ir a correr en mi nación. Y cuando aquí no está, cuando ya no voy a esperar. Sigo mi esposa, brinda tu niebla voraz. No voy a esperar, cuando ya no voy a esperar. Sigo mi esposa, brinda tu niebla voraz. 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 Es un pueblo que quiere bailar, es un pueblo que quiere cantar. Es un pueblo que quiere bailar, es un pueblo que quiere cantar. ¡Gracias!